El IBEX se aferra al verde pese a Inditex y tras el acercamiento entre China y Estados Unidos. Las dos mayores economías del mundo han tenido un acercamiento telefónico entre sus representantes comerciales. La otra gran fita del día es el dato de desempleo de Estados Unidos. Los analistas anticipan que el paro se dispara desde el 4,4% hasta el 16%. Hace apenas un par de meses la tasa se encontraba en el 3,5%, mínimos de hace 50 años. En Wall Street los futuros anticipan nuevas subidas. El inversor parece descontar más que lo peor ya ha pasado en vez de los pésimos datos macro que se vienen publicando. Los expertos de Bank of America alertan que, si la historia nos ha enseñado algo, es que las bolsas volverán a aprobar sus mínimos de marzo.